Vale, entonces salgo una hora a correr, otra hora a comprar, tres veces saco al perro 20 minutos, ahí tenemos otra hora, una hora con los niños, pero si estoy más tiempo fuera que en casa. Hola, sí, la peluquería. Hola, sí. Menos mal. Vale, querida Pedricita. Vale, pues déjame mirar. Mira, te podría dar fecha para el 4 de junio. ¿Para el 4 de junio? Sí, 4 de junio de 2024. ¿Cómo? Sí, Viajes Tour, dígame. Hola, buena, mira, quería contratar unas vacaciones. Mira, le dice que se quiere vacaciones, cachondo. ¿A que va en serio? Sí, en serio. Pues ahora mismo lo mejor que le puedo ofrecer es un crucero en la leyenda del Pisuerga. Sí. Vale, ¿y por dónde navega ese crucero? Por el río Pisuerga. Venga, pásala. Voy, sí, un momento. Oye, ¿y esto va a ser así todo el rato? Yo no puedo, ¿eh? Mira a ver si paras esta. Espera, espera. Ahora sí. ¡Vámonos! Paco, oye, te abres el bar hoy, ¿verdad? ¿Qué tal, tío? Sí, ya podemos abrir hoy. Pues, oye, que luego te veo. Lo único que esta tarde lo tengo todo lleno. Déjame mirar. Te podría poner un café si quieres mañana a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tengo un hueco libre. A las 7 de la mañana, pero si es que a mí lo que me apetece es una cerveza. Pues nada, ahí te apunto. Bueno, pues nada. Pues a las 7 empezar a beber. Hola, guapa. ¿Me das tu teléfono? ¿Me das tu teléfono? ¡No, guapa! ¡No!